Buenos días, vamos a entrar al módulo número 5, técnicas de entrevista. Y vamos a hablar un poco de mí. Yo soy la instructor, Marta Patricia Morales López. Soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Tengo la licenciatura en pedagogía, la especialidad en problemas de aprendizaje, una especialización en la administración educativa, doy capacitación a trabajadores no asalariados, capacitación en economía social y solidaria, básicamente. Les voy a dar el curso de técnicas de entrevista. Pues bien, el contenido temático que corresponde a la sesión número 13 es El público nos hace comunitarios, informar para formar, informar para transformar, algunas normas de redacción, técnicas de entrevista, condiciones de una buena entrevista y recomendaciones para lograrla. Objetivo específico del curso. Durante y después del tema, los participantes aplicarán las técnicas de entrevista utilizando los conceptos y metodología colectiva. El público nos hace comunitarios. Bien, ¿qué es lo comunitario? Es lo que pertenece a quienes tienen algo en común, como el idioma, la vecindad, las costumbres, la religión, entre otros aspectos. Ello crea una comunicación verbal y simbólica que les permite entablar relaciones socio-afectivas, creando entre ellos un vínculo que los identifica y traza objetivos comunes. Como ustedes pueden ver, algo que a nosotros nos une y que nos hace comunitarios es precisamente vivir en el santuario o en la colonia Ampliación El Santuario, que somos muy acercados a lo que es el Cerro de la Estrella. Como objetivo común nosotros tenemos el poder compartir y poder investigar, tener la necesidad de conocer los orígenes de este Cerro de la Estrella, los orígenes prehispánicos. Tenemos la mayoría una misma religión o tenemos más o menos la idea de esta religión. Vivimos exactamente en esta colonia, a las faldas del Cerro de la Estrella. Eso nos da a nosotros la identidad de esa comunidad y le tenemos respeto y amor al ecosistema del Cerro de la Estrella. Marco en el que se desarrollan las entrevistas. Pues bien, los medios de comunicación nos permiten informar sobre los hechos y acontecimientos del país, los estados, municipios, alcaldías, colonias y barrios, de tal manera que nos brindan la información necesaria de nuestro entorno para generar un análisis reflexivo que nos permita tomar decisiones que afectan nuestro actuar dentro de una comunidad. Por ello es importante rescatar nuestra historia por medio de entrevistas, de entrevistar a nuestros abuelos, vecinos y otras personas que puedan aplicarnos, y que puedan explicarnos cómo surgió la colonia en la que nosotros vivimos. Conocer también quiénes fueron los primeros pobladores del Bichatépec. Por ello es urgente contar con un espacio que nos permita decir la verdad de los hechos que acontecen en nuestras comunidades. Con ello podremos informar e informarnos con la realidad y poder actuar en consecuencias sin alarmarnos, planificando nuestro actuar dentro de la comunidad donde vivimos. ¿Qué implica? Recuerden que los hechos pueden ser desmultuados. Hay acontecimientos, hay que revelar cuáles son los hechos, cuál es la verdad y hay que investigar. Esto es parte de un ejercicio periodístico y las entrevistas es una herramienta precisamente de seleccionar. Y dentro de este taller nosotros vamos a poder aprender la entrevista dentro de este ámbito. Gracias. Gracias.